Reflexionar sobre el mundo en el que vivimos a través de historias protagonizadas por animales es el objetivo de la nueva película animada de Disney llamada Zootopia. En entrevista para Notimex, uno de sus directores, Rich Moore, aseguró que se trata de una película emocional y universal con una temática que puede verse en cualquier tiempo. El también conocido por dirigir Los Simpsons durante varias temporadas, dijo que no hay diferencias al contar historias, pues el objetivo es crear un mundo fantástico que se relacione con nosotros mismos, algo que vio desde niño y que pretende seguir realizando. En formato 2D y 3D, la cinta de Zootopia llega a las salas comerciales a partir de este viernes para todo tipo de público. Con información de Ana Lucía Altamirano, Notimex. ¡Hey! ¡No, ¿qué haces? ¡Perecíla! ¡Ay, no! ¿Sí? ¿Flush? ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Gracias!